Música Bienvenidos, bienvenidos también a la noche a la cala Y ahí está, Van Lestrange entrando al escenario para dar el premio Y el Van Lestrange es ni más ni menos el que conduce esta noche Y el que tenemos aquí para dar y abrir la ceremonia aquí a Los Lestrange Awards 2022 Aloha, ¿cómo están? Una vez más, la Tierra ha girado completamente alrededor de nuestro Sol Hemos tenido otoño, primavera, verano, invierno Bueno, invierno solamente un poquito Pero, hey, es la época en la que los gimnasios están abarrotados por esos propósitos de año nuevo Que escribiste con el mismo fervor que te vas a aferrar a tu cama después del primer día de pierna Y que no cumplirás una vez más Esperen, ¿qué? Bueno, olviden un poquito eso porque nos están confirmando que tenemos más de calentado todavía Estamos en el Día de Reyes y que sí, que sí, que faltan los tamales todavía Así que ya, suficiente de hablar de comida Creo que es hora de ponernos nostálgicos nuevamente Y ver como unas pocas personas se enojan por ver como la cosa o participante por la que ellos votaron No ganará Aunque bueno, solo espero que nadie se vaya a subir al escenario a darme una cachetada, ¿verdad? No se preocupen, que estos son los premios más justos Y que premian absolutamente todo lo que pasó desde el día 1 de enero de 2022 hasta el 31 del mismo año en diciembre Pero tranquilos que esto no es política Aquí los resultados sí los eligió el pueblo Y tú votaste vía Instagram Y desde la mejor canción, mejor videojuego, mejor película, mejor serie Pasando por 14 categorías en total Cada vez crece más esto, hay que decirlo Pónganse cómodos, agárrense de donde puedan, traigan esas palomitas Disfruten en familia, con una cuenta regresiva Porque acaban de comenzar Hoy, los Lestrange Awards 2022 ¡Let's go! ¡Gracias! 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 En el próximo video Te felicito, Shakira y Raúl Alejandro Aciduaz, Harry Styles No se va, no se va, Grupo Frontera Break My Soul, Beyoncé Titi Me Preguntó, Bad Bunny I'm Good, Blue, David Guetta y Bebe Rexha Jaya, Jaya Canción Oficial de la FIFA World Cup Qatar 2022 Claro que sí, y el primer Left Strange Award de la noche Se va nada más y nada menos que A ver si no tumbo la escenografía por favor Porque tengo que hacer lo de el premio este que por fin cambiaron Y ahora sí es un maldito sobre, ¿no? Bueno, perdón, que me altero mucho Y el Strange Award es para Ok, sorprendentemente Tú votaste por esto Y me alegro por Harry Styles y su Aciduaz Harry Styles nuevamente logró ascender la cima de las listas de popularidad Gracias a su exitoso álbum anterior Pero hace mucho que un sencillo no se posicionaba muchísimo y muy alto Gracias a la singularidad y podemos decir que sencillez de la canción Como muchas veces dicen Lo más simple es lo más efectivo y lo mejor Y detrás de esta canción hay una gran historia Una gran melodía que seguramente a oídos de muchos de sus fanáticos Fue lo mejor que escucharon en este 2022 Y yo sé que le harán una serie a este juego Pasó el tiempo, tuvimos una remasterización Tuvimos una segunda parte Tuvimos un remake Y ahora tenemos Finalmente La serie Una de las adaptaciones de un videojuego más esperadas en la historia de HBO Max Así es de esa magnitud Y se estrenará este domingo Y aquí vamos a reaccionar en vivo y en directo Y ahora vamos, claro que sí A una de las locaciones favoritas Para algunos videos que han surgido aquí Tales como el nuevo León Extraordinario que nunca ha vuelto Esperamos volver a verlo Pero vamos por allá Con el Van Lestrange bloguero Que tiene para nosotros un premio más ¿Cuál será? Y así es Llegamos a lo que podría ser una de las últimas categorías O en los últimos premios Los últimos dos años de premios Esta había sido la última categoría Bueno, 2023 Ya estamos en el 2023 El 2022 nos dejó grandes videos Por eso estamos aquí En uno de los fondos Que es prácticamente uno de los videos que participó Uno de los lugares, mejor dicho Que participó mucho en el canal Y de hecho que está nominado a una de las Dentro de esa categoría De el mejor video del canal del año Ustedes votaron Ya están viendo en pantalla Algunos de los videos nominados Ya votaron vía Instagram Entonces vamos a ver ¿Cuál es el ganador de este año? Seguramente Y en estadísticas del canal Tal vez Este año Como lo vieron ustedes Empezó muy fuerte En cuanto a contenido Y luego Eso no quiere decir Que se ha ido bajando Quizás esta frase De calidad Antes que cantidad Ha definido este 2022 En cuanto a Bandle Strange Pero Bueno Esa es una categoría Que tiene que estar Y ustedes votaron Así que Estos son Los nominados A video del canal del año 2022 Trailer del canal Hola Mi nombre es Iván Pero estás en el universo De Bandle Strange Y bueno Hacer un trailer del canal Solo hablando Como el típico video Me corto el cabello Después de casi 5 años Más graduación Para mí Representa ese conocimiento Así que Qué mejor que Compartir Conocimiento Delgado La Strange Wars 2021 ¿Cuál ha sido La mejor película De este año? Y la que tú Se gane su lugar Con un nivel de animación De otro mundo Hizo estremecer El loque supremo En general El reto Más grande Que me he enfrentado A algo relacionado A Pokémon El Pokémon Go Tour De Kanto En el Parque Fundidora Vamos a ir Al otro lado A ver qué tenemos por allá Evento mundial Ya lo sabemos Y de verdad Estamos tan honrados De que estas Wednesday Análisis profundo Los locos hadas A la generación actual Con estas imágenes Que son las originales Y sí La Hallowick 2022 No sé Teclas básicas Supongo Métodos para seguro Así se vivió El WWE Live Event En Monterrey Ya estamos muy cerca De los primer 39 Y hay un par de historiales De la semana Si tuvieras que loquear Dos luchas Para recibir el 39 Soñadas Y te atraerían A un público Cuál sería Bueno ahí está Ya lo vieron Esos son algunos De los videos Ocho que ustedes Ya votaron Vía Instagram Entonces Pues aquí estamos Para descubrir El ganador Y el ganador O el Strange Award Es para El Pokémon GO Tour Que hubo aquí en Fundidora En 2022 Una aventura única En donde muy pocos países Tienen la oportunidad De ser el recinto Que sea anfitrión De un Pokémon GO Tour En esta ocasión Con la música Y todo lo que representa Canto Se infundó En una sola ocasión En el parque Fundidora En donde pudimos disfrutar De un fin de semana Bellísimo De todos los amantes De Pokémon Una de las cosas Que seguramente Hiciste mucho Y como todos los años Seguramente Es darle tu dinerito A YouTube Ya sea viéndolo Ya sea creando contenido Para esta plataforma O ya sea siguiendo A tus artistas YouTubers Streamers Favoritos Pero lo que no cabe duda Es que gracias A la comunidad Sucedieron muchísimas cosas Que se les resumen En un rewind Que hicieron Pero aparte de eso Todo lo que hizo posible Ese rewind Son los momentos YouTube del año Y en ellos Tuvimos eventos Series Peleas Discusiones Fails Y de todo Que seguramente También nos dan material Para los Slam Del siguiente año Así que Sin nada más que decir Seguramente La votación No ha de haber sido Nada fácil Así que estos son Vamos a ver Cual elegiste Para hacer El mejor momento YouTube del año En este 2022 Esos son Los nominados Pokémon Twitch Cup 2 Yo que se Mira aquí lo tienes Si te lo se Ya me lo se había Los Slam se anuncian En México Y causa revuelo En México Está lejos Reacciones Al multiverso De la locura The Wild Project 25 cosas que no sabías En 5 minutos 25 cosas que no sabías Hace 5 minutos La velada 3.0 Partido de youtubers España contra Francia Me llame Que pongo el altavoz Y lo meto en tu lugar Minecraft Squid Games Si ya se que no tiene nada Que ver el Oatwin Obviamente Tenemos que decir Un ganador Así que gracias A todos los que votaron Y bueno El Strange Award Es para Ay claro que si Ojalá Mucha suerte A todos Los Squid Minecraft Games Regalando momentos Espectaculares Dentro de Como si fuera Literalmente La serie De Squid Games Era evidentemente Ver a los streamers En momentos De tensión Inigualables Nunca antes Vistos Regalándonos Así Creo Que de las series Que estuvieron Nominadas La que más momentos Y más clips Tienen Con una final Que hasta si fuera Serie de Netflix Nos creeríamos Ese giro De trama Noveto in one Escuchar Sin auriculares Carl Weiss Una cuna Inteligente Para tu bebé Ninu 100 fragancias En una sola botella Inteligencia artificial Alpha Fold Inteligencia artificial Que trabaja Para ayudar A la humanidad El cohete SLS To the moon BMW Ix Flow Un auto Camaleón El balón del mundial Con un chip True Epic Lens La app Para descubrir Deep Fakes Seguimos en la noche Seguimos en la gala Y momento deportivo Momento de utilizar El outfit deportivo Momento Momento de ir Con los deportes Ni que fuera Un noticiero Vamos para allá Gracias Gracias Aunque este premio No lo deberían De anunciar Mario Y aquí Ah Ah que todavía no Ok Este Bueno Obviamente Tuvimos muchísimos Momentos deportivos En este 2022 Cuando hay un año En donde hay un mundial Evidentemente La fiebre del deporte Sobrepasa Cualquier Popularidad En redes sociales Y no importa Si hayas apoyado A la decepción O a la revelación O a cualquier equipo Que sea Tu país Estamos seguros De que lo que si hubo Es muchas sorpresas En cuanto al ámbito deportivo Y no solo Es el mundial Sino que hubo muchos Como los juegos olímpicos De invierno La eurocopa femenil La champions Evidentemente Pero de todos aquellos Que sudan la camiseta Por perseguir Un objetivo En concreto Tenemos que elegir Solamente uno En todo el año Así que estos son Los nominados A momento deportivo Del 2022 La ceremonia de los juegos Olímpicos De invierno Conocido popularmente Como el nido Los juegos Están marcados Por El mundial De las sorpresas La ball girl Y su determinación Partido del mundial Dirigido por mujeres Por primera vez A eurocopa femenina Del fútbol Real Madrid El rey De las remontadas Mundial de gimnasia artística ¿Por qué se les hace difícil A los demás Agarrar el micrófono Y a la vez Decir El premio Este Pero bueno El Strange Award Es para Ni más ni menos Que El mundial De las sorpresas Como no podría Haber sido De otra manera Francamente Esto no debería De ser una sorpresa Irónicamente El mundial De las sorpresas Es seguramente Por mucho El momento Deportivo Del año Merlina Es una sombría Comedia Y aventura Dramática En la que Los escenarios Los personajes Y las secuencias Están llenas de vida A pesar de ser oscuras En donde te conviertes En detective De una nueva generación De Locos Adams Liderada Por Merlina En una sombría Academia mágica Gracias por continuar En la transmisión A pesar de estos Advertising Que no tienen Ningún tipo De sentido Porque están Aquí mismo En el canal Pero me informan Que tenemos Que ir al Polo Norte Así que Vamos para allá Contigo ¿Quién tenemos Por ahí? Feliz Navidad Amiguitos Yo sé que ya pasó Pero en todos momentos Siempre les he dicho Que tienen que hacer Lo que hacen en Navidad Pero todos los días Amigos míos Siempre estoy muy contento De que me tengan aquí En Hebanle Strange Así que Vamos a dar Un premio Específicamente Como un regalo De Navidad Atrasado Evidentemente O no sé Si eso Más que eso Podría ser Una reflexión La verdad es que Hemos tenido momentos Durante toda la historia De la humanidad Que han impactado Muchísimo En la sociedad La práctica De la empatía Es lo que deberíamos De tener Constantemente En nuestra cabeza Sentimientos bonitos Hacia el prójimo Y nosotros Tendremos Innumerables regalos No solo de Navidad Sino que al portarte bien Terminarás bendecido Toda tu vida En este año También no es la excepción Y tuvimos momentos Impactantes Que seguramente Recordarás Cuando te muestre Esas nominaciones A momento impactante Del año Interminable guerra Rusia y Ucrania Esto es lo que queda De la escuela Número 19 De Maquizka Sea como sea Hay una cosa Que si está clara Viruela del mono Aparece después del COVID Golpe de estado En Perú Disolver Temporalmente El congreso De la república E instaurar Un gobierno De merece La cachetada A Chris Rock Ash Es campeón mundial De Pokémon Después De 25 años El reinado De la reina Isabel Segunda Llega a su fin Inflación Por las nubes Coda Gana Mejor película Y el Strange Award Es para Ay 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 La interminable guerra Entre Rusia Y Ucrania Cobrando incontables vidas Es sin duda Uno de los momentos Más impactantes En el año Un conflicto Que nos muestra Los horrores A los que puede llegar El ser humano Y que seguramente Recordaremos Durante toda una vida Miles de familias Devastadas en Ucrania Infraestructura Que se tardará Muchísimo En volver a reconstruir A lo que era antes Pero lo más importante Un mensaje Terriblemente negativo Para las futuras generaciones Para actualmente Lo que se vive en el mundo Y un espejo De todo lo malo Que es reflejado En la humanidad Howdy roomies Oh, you can just Glay uncomfortably Whatever works for you No, no, no ¿Verdad a la humanidad? No, no No, no ¿Te acuerdas de que una vitamina Que los que pasaron en el mundo Y un espejo responsable y 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué cayó amigo? Sol? Sol, 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 ok empezamos con los soles ¿Qué? 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 Elon Musk? ¿Qué? 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 ¿Somos memes o por qué? ¿Por qué nosotros? Claro, claro, listos para lo que venga. Yo, a ver, te agradezco la invitación. Hace mucho que no tocaba un micrófono en mi vida. Pero estamos muy contentos de estar de vuelta por acá y tratar de narrar lo que se venga. O sea, los nuevos proyectos que se vengan de aquí en He-Ban-Lestrange que seguramente, a ver, viene Royal Rumble. Vienen muchísimos eventos y nosotros estamos puestos para hacer las voces de estos enfrentamientos, combates, de lo que sea, de partidos. Aquí tiene narradores, He-Ban-Lestrange, ¿no? Claro, ya esperando todo lo que se pueda venir de momentos deportivos que seguramente a nosotros nos van a ver ahí en el futuro. Digo, nosotros, como ya lo saben, somos los que han podido narrar en gran parte lo que fue Wrestling Stories Live y lo que fueron los partidos de la Copa Mundial de la FIFA femenina en cuanto aquí. Y seguramente va a haber nuevos. Pero bueno, eso seguramente no lo podemos decir, ¿no? Ya, a ver, yo no sé. Yo he prestado mucho mi voz para muchísimas veces, pero... Claro, ¿no? Pues entonces preséntalo tú. No, 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 no me dijeron. Bueno, bueno, dejémoslo entonces que los nominados a Momento Gracioso del Año... Ah, caray, bueno, pues bueno, este... El baile de Wednesday. El oso de la cabeza torcida. New Day contra Pretty Deadly. Cameos en Chippendale. Chocas agarra la moneda por error. ¿Qué es mejor, defender o atacar? No, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón, señor agente. Pero si no tienes el papel... No me dieron nada. Adelante. Ah, ¿qué es este que está aquí? Ah, madre mía, es que no me había percatado de los nuevos sobres. Pero bueno, entonces, claro que sí, el de Strange Awards... Adelante. ...es para... Menos mal que tengo chícharo, ¿no? El baile de Wednesday. Venga. Lo vamos a hacer, ¿no? Lo vas a hacer, lo vas a hacer. No, 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 no. Para, 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 para. No me dijeron eso. Una categoría conectada muchas veces a meme del año, pero que esta vez no podemos negar que, desde la primera vez que vimos el baile de Wednesday, aparte de quedar maravillados por una secuencia casi casi, que decir, improvisada, pero muy bien coreografiada, Jenna Ortega muestra increíblemente protagonismo ya en más de tres categorías. Así que es algo increíble y que se lo tenemos que dar gracias a tus votos. ¿Y tú lo has intentado? ¿Por qué me han llamado a mí? Ya saben que a mí no me gusta venir a... solo en octubre. Y esperen, esperen un segundo. Mejor. Al menos tenemos una categoría dignas de que sean las últimas por decir. El día de hoy, mejor dicho, en el 2022, tuvimos películas increíblemente malas. Pero si a ti te gustan, pues no es mi problema. Estos son los nominados a mejor película del 2022. Pinocho, Guillermo del Toro. Aunque tú poseas vida eterna, tus seres queridos no la poseen nunca solo. por favor, devuélvame a mi hijo. Avatar, el camino del agua. La Mujer Rey estáis llamadas a uniros a la guardia del rey. Os ofrezco una elección. Luchar. Top Gun Maverick. El Hombre del Norte. Todo en todas partes al mismo tiempo. Black Panther. Wakanda Forever. Elvis. Y a un flacucho transformarse en un superhéroe. mañana toda Norteamérica hablará de Elvis Presley. Dame eso. Dame. Yo me encargo. Dámelo. Y el Strange Awards es para al menos la gente tiene menos gustos. Era la menos peor. Pinocho de Guillermo del Toro. La historia de Pinocho ha tenido varias adaptaciones cinematográficas, pero ninguna había recibido tantos elogios. Hasta que llegó el señor Guillermo del Toro. Haciendo una cinta en stop motion y sin decir que iba a un público infantil, se atrevió a contar una historia diferente que conmovió al público por su originalidad. Sin temor a que nos crezca la nariz, podemos decir que Pinocho, así como tú lo votaste, es de lo más visto en Netflix. Y si no es que lo más, en este 2022. Memes de Bob Esponja Memes México contra Argentina en Qatar 2022. Rosalía Izumotomami Chris Rock y Will Smith La Met Gala 2022 Residente contra J Balvin Canelo contra Messi Hombre mirando hacia arriba se nos viene la noche encima y claro que sí es hora de ir al evento central al último premio final. Que bueno en esta ocasión se pusieron las cosas bastante buenas como para que este sea el premio número 14 el premio final. Así es, gracias, gracias porque llegamos al Mind Event como nos gusta solerdecida el evento principal de esta noche que es el último Lestrange Award como ya se pudieron dar cuenta esta vez no fue el video del canal del año que normalmente siempre cerrábamos con eso en las recopilaciones del año. El día de hoy bueno los Lestrange Awards mejor dicho del día de hoy porque posiblemente puedas estar viendo lo mismo este video en 2027 o en algún otro punto del futuro y no es hoy o bueno hoy para ti en fin tenemos que cerrar con y esto va a ser para el futuro de los Lestrange Awards también tenemos que cerrar con la categoría en donde consideramos que estuvieron más pareja las cosas saber el premio por lo cerrado y lo tan grande que hubo así que si hiciste bien las cuentas ya tuvimos 13 premios y el 14 y el único que falta y que no has visto por aquí pues ya sabes cuál es seguramente en este 2022 que también junto con los dos años anteriores han sido años perfectos para quedarse en casa y ver bastante contenido en las plataformas de streaming estamos hablando ya de Netflix Prime Video HBO Max Apple TV y que cada vez se suman más y más esto quiere decir que estamos a nada de conocer cuál va a ser la mejor serie del año del 2022 conozcamos primero a sus nominados Moon Knight Disney Plus Between my waking life and dreams Hello and welcome to the I can't tell the difference between life and dreams Wednesday Netflix Euphoria HBO Max 1899 Netflix La Periferia Prime Video Dammish Netflix Better Call Saul Netflix Salamanca's guy House of the Dragon HBO Max Rhaenyra's succession will be challenged Knives will come out Dog Air into close Permítame cambiarme al menos la cabeza del micrófono porque después parezco el estrencho oscuro aquí vestido de negro y todo pero bueno sí seguramente ya como viste los nominados estuvo muy cerrado tuvimos contenido de calidad durante todo el 2022 así que pues bueno el estrencho award a la mejor serie del 2022 es ni más ni menos que para quiero verlo poco a poco poco a poco porque amigo o sea yo no sé los resultados igual que tú solamente pues bueno hice que votaran en la red social esta que por cierto están apareciendo aquí también van a aparecer el último aparecen al principio como siempre en cada video pero ya no le hago más devolución porque seguramente esta serie junto con todas las que fueron nominadas son para decirles tú eres la serie del año pero bueno no deshacemos de esto aquí tengo el ganador y madre mía espero no haber roto algo por ahí pero se escucho bastante raro la serie ganadora ah mejor serie del año desde 2022 fíjense que House of the Dragon fue una de las más ay pero no sé si quiero que gane esa o quiero que gane bueno da igual oye da igual da igual ya suficiente emoción el Strange Award es para a ver esperen porque no lo podemos dar nos quedamos con las luces del Strange oscuro o sea hay que cambiarlas de perdido a algo más un blanco un blanco que significa el color el color el color o uno de los dos colores que le gusta mucho a Merlina el Strange Award es para Wednesday Merlina la mejor serie del 2022 el 2022 si que fue un año brutal para las series todas las ocho nominadas fueron joyitas bueno son porque probablemente de algunas veremos segundas temporadas o más pero si hablamos de un fenómeno mundial esta fue Wednesday Merlina miércoles jueves sábado domingo no importa como le llamen en tu país no importa con que doblaje la escuches Merlina se volvió viral y teniendo una mente detrás como Tim Burton le puso el calzador perfecto a la serie para que se subiera a esa plataforma de 10 metros llamada Netflix y tirarse un clavado perfecto que los jueces ustedes calificaron con un 10 redondo que ya también tiene un Strange Award yo no autoricé a que lo pusieran madre mía o sea pongan las campanadas mejor de una vez pongan las campanadas bueno la cuenta regresiva no sé cómo se diga a ver ponla digo tú ponla yo sé que como quiera esto no se va a terminar esto no se va a subir el 1 de enero pero pero a ver a lo mejor lo mismo alguien quiere repetir el ciclo ¿no? ese momento de 10 segundos ahí me las vas a poner justo cuando se va a acabar el baile ¿no? 10 9 8 7 6 5 4 3 bien bien ese final 1 feliz año nuevo feliz 2023 seguramente ya en 2023 no pasa nada pero para mí aún no lo es en este momento así que te deseo lo mejor y vamos a cerrar con una manera muy bonita de predecir el futuro ¿no? una manera muy bonita de que te acuerdas bueno si eres fan te recordarás la pregunta filosofal que es una sección muy especial de los podcast ¿no? así que eso lo hacemos con los invitados ahora con todos nosotros como usuarios vamos a ver que nos toca no como pregunta filosofal sino que es una ruleta con 50 cosas que dicen tu futuro del siguiente año entonces dependemos de la suerte vamos a a ver que tal está nuestra suerte para este 2023 y lo que te salga es como nos va a ir como te va a ir bueno como nos va a ir en este 2023 en general dale play por favor mientras súbale a la música aquí está la ruleta apareciendo a mi lado pues mucha suerte mis mejores bendiciones y éxitos para este 2023 a ti y a toda tu familia y nosotros nos despedimos con un 2023 lleno de tiempo por eso pusimos la cancioncita no captaste la referencia pero bueno gracias a todos por estar aquí nos vemos el próximo año nos vemos en la plataforma gracias por acompañarnos nos vemos